hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de este su amigo su reportero mario guevara feliz viernes espero que tengan un fin de semana maravilloso disfruten al máximo cuidémonos eso sí allá afuera el virus está al más no poder ahora enfocados en los niños y pues de una u otra manera tenemos que guardar la calma pero al mismo tiempo tomar medidas de precaución y bueno ya que se están conectando ya tenemos casi un centenar de personas conectadas ahora mismo en este instante y sigue creciendo la lista bueno les quería comentar que mi crónica de este día tiene que ver con la historia de una mujer una madre 33 años podemos decir relativamente joven esta señora de origen mexicano ya es nacida en guadalajara méxico pues parece que no ha tenido nada de buena suerte en la vida a pesar de su de su corta edad como le dije relativamente joven no no es una tiniella pero tampoco una mujer ya de avanzada edad pues le voy a comentar lo que le pasó a ella hace unos días llegó a un motel de la ciudad de north cross se había echado sus traguitos porque eso sí tiene un serio problema con el licor se había echado sus traguitos y esta señora esta madre mexicana llegó al motel y se quedó dormida en la acera y muy cerquita de donde estaba donde estaba la oficina se quedó dormida y cuando el manager la vio por las cámaras el administrador ya ve por las cámaras salió y quiso levantarla para que se fuera de ahí porque le dijo que daba mala imagen a su negocio no la mujer obviamente no le respondió estaba completamente inconsciente pues el administrador o el encargado del negocio se regresó a su oficina y llamó al 911 la pidió ayuda le dijo que había una mujer desconocida que no era huésped del hotel y que había quedado tirada ahí en afuera de la del cuarto afuera de la oficina en la acera la policía le dijo que íbamos para allá pero como no es una emergencia de vida o muerte la policía la ponen un nivel bajo de atención ellos miran otro caso primero y le dan prioridad no entonces más o menos tardaron como 33 minutos en llegar pues antes de que pasaran esos 33 minutos cuando ya pasaban cuando ya faltaban como unos más o menos como unos 29 minutos después de que él hizo la llamada según lo que pude ver en el expediente judicial pasó un hombre afroamericano y este hombre pues vio a la mujer tirada y vio la mujer tirada y pues la agarró le echó el hombro y se la llevó para su cuarto no me imagino no sé yo no puedo decir que pensó que le dijo se la llevó contra su voluntad no sé no sé por qué eso no lo sabemos sólo ellos saben a lo mejor ella ni se acuerda porque estaba bien tronada pero lo que es un hecho es que el hombre se la llevó para su cuarto cuando se la llevó para su cuarto para su recámara pues justamente los 23 minutos llegó la policía a tocarle porque cuando llegó la policía salió administrador le dijo ya está en tal recámara a 250 creo yo que le dijo y cuando cuando la llevaron a la recámara a ver dice que no se escucha a ver no se escucha alguien me puede confirmar si se escucha alguien me puede confirmar tenemos audio porque si no estoy hablando de más de la cuenta y necesariamente a ver a ver un alguien que me confirme por favor tenemos audio tenemos audio tenemos audio un mensajito ahí bueno mientras me confirman si hay audio o no yo espero que sí sí escucho bien dice perfecto gracias pues les digo que están este tipo se la llevó a su cuarto se la llevó a su recámara y cuando ya la tenía ahí en su recámara acostadita en la cama verdad con ropa obviamente tocó la policía y le dijo mira aquí tiene una mujer si le aquí está aquí le dijo bueno le dijo entonces necesitamos le dijo que ella salga porque queremos que nos explique por qué estaba tirada allá afuera en el hotel y el tipo le entregó no entregó su hoy di porque se lo pidieron para verificar si tenía alguna orden de arresto no tenía nada él estaba bien la sacaron a la mujer la llevaron caminando como pudo la llevaron a la bajaron una vez en el estacionamiento la mujer empezó a poner resistencia y cuando los policías le interrogaban dónde estaba su familia qué hacía ahí por qué estaba acostada etcétera ella no cooperó al final terminó arrestada cuando la estaban arrestando bueno la iban a arrestar por el cargo de intoxicación a vía pública cuando le iban a arrestar y empezó a poner resistencia que no que no que no y se ve en el vídeo aquí lo tengo el vídeo en este vídeo se ve claramente como yo puso resistencia así que le levantaron un cargo más que es obstrucción o este desorden conducta desordenada así es que bueno dos delitos menores por cierto ninguno grave porque no hizo mayor cosa pero pagó su fianza y salió de la cárcel pero esta mujer en su récord policial le me pude dar cuenta de que tenía un pasado un poco triste no desde que ella tenía 23 años imagínense que la arrestaron por violencia doméstica después la arrestaron por crueldad infantil con sus niños después la arrestaron por manejar sin esencia tres arrestos previos en el cuarto en menos de cuánto menos de ocho años siete ocho años han pasado eso o sea es terrible no y como básicamente en todas las problemas ahora está deambulando como una como que si fuera un indigente a lo mejor lo es pero por las calles y imagínate yo no sé este no hace falta ser muy adivino ni sea adivino ni muy demasiado inteligente para tener una idea de por qué este tipo se la llevó a su habitación no a lo mejor pues quería tenía sus intenciones medio morbositas no y ella como no estaba en sus cinco pues seguramente hubiera cedido a lo mejor también necesitaba un lugar donde quedarse así es que bueno pero la historia es esta no hay tal vídeo que me dio la policía de la ciudad norcorosa aquí está el vídeo para que lo puedan ver y pues darse cuenta de que es muy fácil meterse en un problema legal facilísimo esta muchacha está pagando el precio de su error no y ya tiene sus antecedentes o sea pobrecita la verdad es que mira las adicciones el alcohol las drogas lentamente van destruyendo la vida de nosotros sin que nos demos cuenta y este tipo de historia nos gusta publicarlas para que las personas reaccionen y se den cuenta como lentamente se van arruinando sin darse cuenta cuando ya vienen a a percatarse ya están mal ya están hundidos verdad pero bueno dice que te importa esa voz dice tito bueno tito fíjate tito que decía el famoso célebre expresidente mexicano benito juárez el derecho al respeto ajeno en la paz pues fíjense que tiene razón dicen que me importa a mí no es mi problema no en realidad es problema de todos sabes cuando una persona y anda cometiendo acciones vergonzosas con bajo la influencia de las drogas puede afectarnos a todos dice dice a ver dice don julio sapo dice por los cachetitos imagino verdad julio con los cachetoncito pues les comento que cuando una persona comete este tipo de faltas afecta a todo el mundo o sea cualquiera puede haberse afectado si está borracho y manejando puede matar a alguien o puede matarte tú mismo puede matar un ser querido mío o sea puede afectarnos a todos si vas borracho en la calle te atropellan y te matan afecta al conductor que te atropelló porque ya por vida ya lo marcaste para que él cometió hasta cierto punto un homicidio aunque involuntario entonces eso nos afecta a todos señores no hace falta tener no hace falta ponerse basta con tener dos dedos de frente mejor dicho recordemos que el champú no es para la cabeza no es sólo para el champú ni para los piojos decían por ella la cabeza también es para pensar para resumir pero bueno cada cabeza es un mundo algunos dicen que esto no le importa cada quien puede hacer lo que le da gana bueno pero estamos como estamos con este virus pregando a todos y morir matando los niños matando ancianos y hombres jóvenes antes yo pensaba de los pobres viejitos no señores esto agarrado parejo gente de 20 30 40 años se ha muerto niños así es que no solamente los ancianitos dice la gente drogada no le gusta escuchar la verdad exactamente ignacio ahí está a lo mejor esas personitas que están ahí ladrando a lo mejor son personas que tienen que ver con su son de esos que hacen esas pachangas y después terminan ahí sintiendo además machos no con peleas y todo pero bueno dice mani no le hagas caso no yo no le hago caso me da igual por un oído dentro y por otro me sale y así le enseño a mis hijos digo nada de lo que nada de lo que te digan negativo te tiene que afectar un oído dentro otro te sale porque porque déjalo que se desahoguen porque si se desahogan es menos probable que vayan a morir de un infarto aunque posiblemente también vivan amargados pero es menos probable que vayan a morir de un infarto cuídense mucho mi gente yo lo bendiga a su amigo y su reportero mario barrio recuerde lo vio primero aquí pasen un excelente fin de semana disfruten al máximo y portémonos bien que nada nos cuesta hasta pronto y le bendiga